¡Apollo! 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 ¡Giro! 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 ¡Gibyn! ¡Giro! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Sacala, sacala! ¡Sacala, sacala! ¡Sacala, sacala! ¡Sacala, sacala! ¡Sacala! ¡Sacala, sacala! ¡Palo! 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 Dale, pegado, Sigli Pa'ca, Sigli, segundo callo Pa'ca vos, Gardu Gardu, acá del medio, está solo ¡Eh, Richi! ¡Bien, Chapa! Dale, Chapa, ahí el carajo Dale, al centro, Che ¡Chapa! ¡Madre! ¡Bien, Chapa! Dale, dale, dale ¡Listo el juego! ¡Listo el juego! ¡Listo el juego! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! Tómalo, ¡Listo, Listo! ¡Muera, Muera, Muera! ¡Muera, Muera! ¡Ligamos hasta un poco, boludo! ¡Bien, Juan Pablo! ¡Rapidio acá! ¡Hala, ventana, salida, Che! ¡Gracias! ¡Mati! ¡Más atrás, Richard! ¡Más atrás, porque estate solo siempre! ¡Mati! ¡Muchacho, ey! El 10 y el 8 de la salida! ¡Vale, vale! ¡Vamos, Richi! ¡Vamos! Bien, bien! ¡Dale dedo! ¡Buonísimo! ¡Eh! ¡Acáate! ¡Acáate! ¡Bravo! ¡Balo, βalo! ¡Paño estoy! ¡Buelísimo! ¡Buelísimo Richie! Tichi, excelente, boludo, muy bien. Movimiento en el área, dale. Dale. Subí, subí. Subí, subí, subí. Subí, 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 subí. Arco. ¡Palo, palo, palo, palo! ¡Palo, palo, palo! que no jueguen tanto carajo que no reciban solo dale todos con uno más adelante Lucas vamos Richard vamos che, seguros, dale guarda, dale, dale dale, tranquilo, dale Mati, Mati Mati Mati, Mati, Mati solo, 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 solo que no cabecés solo muchachos que no cabecés solo muchachos pero, vos tenés agarrar a ese escúchame, Richi vos al tres y el negro al cuatro pero, ¿lo tenés agarrar el tres? dale, vamos no, jueves adelante, adelante adelante, adelante dale, dale dale, dale Gracias. 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 ¡Vamos! 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 . ¡Cero! . ¡Vamos! . ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Esa! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí, Shimbay! Ahí, así. Vamos, vamos, vamos. Toma. Toma, conza. ¡Pompe! ¡Listo! Ahí, lo ponte. Ahí, Fede. ¡A tu bien! ¡Rigardo! ¡Claro que lo vamos a todos! ¡Chupo! ¡Chupo! ¡Buen! 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 Arco, 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 arco. Largo, chepa, largo. Arco, 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 ar ¡Van! 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 ¡Van aquí! ¡Van a gol ha мужчino! ¡Col hay! ¡Van! ¡Van! ¡Ex torch! ¡Farón! 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 Arco, 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 arco. Arco, arco, arco. Arco, 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 arco. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!